Muy buenas a todos, aquí Capitán Tocino y estamos de regreso en los Backrooms de Roblox chicos Porque estamos ante una nueva actualización la cual me parece épica Porque saben que en este canal amamos a los Riven Friends Y es una actualización dedicada a los Riven Friends chicos Y les voy a decir donde se encuentran todas estas nuevas figuritas que están bien pero bien épicas Se las voy a mostrar a continuación chicos Y tenemos, donde está, donde está, bajamos, bajamos, bajamos Aquí estoy chicos, tenemos a las figuras realistas de los Riven Friends Será que esas son las personas que están detrás de los Riven Friends chicos Díganme en los comentarios si lo creen así Tenemos a Purpul que miren, ahí se ve la persona que está detrás de Purpul Tenemos a Pink, que es como una niña chicos Esta me ha encantado, es como una chica con el traje de Pink Luego tenemos a Green, que este Green está algo extraño porque la persona que está aquí es algo pequeña A comparación de Green que es alguien muy alto Entonces probablemente en este nos están mintiendo chicos Porque yo creo que Green es una persona muy alta y delgada ¿no? Y tenemos también a esta bananita que está bastante chistosita Es como una bananita memera Está súper glitchada Y a mí me encantan las bananas chicos ¿A ustedes cuál es su fruta favorita? Díganme en los comentarios Y tenemos a Blue Realista Que este sí se parece Probablemente este sí sea el Blue que está detrás de este personaje chicos A mí la verdad es que me ha fascinado esta actualización Y pues acompáñenme a los buenos que les voy a decir Dónde están todos los Riven Friends Lo primero que vamos a hacer chicos Va a ser teletransportarnos al área de Doors Y nos vamos a meter aquí donde está la entidad Para ir por nuestro primer Morph Uy, hola figura, vengo de nuevo a retarte No te creas figurita Vamos a meternos a esta puerta de aquí chicos Y así de fácil aquí está nuestro primer coleccionable Hay que cerrarle chicos No sé, ciérralo Ahí está, ya se cerró Para que no nos moleste figura Y agarramos nuestro Morph Que se trata de Green Miren, es lo que les digo chicos Esta persona está como muy chiquitita Y Green es demasiado alto A ver, me lo voy a poner ¡Wow! Atravesó la entidad ¿Pero qué pasó? Me asustó Vean eso chicos Atravesó el de Momorgón Miren, aquí está Está muy cool Debo de aceptar Que la figura está bastante padre Me encanta Y más porque es de los Riven Friends chicos Ya saben que yo me considero Muy pero muy fan De estos chicos de colores Me ha encantado A ver, ¿me hace daño la figura aquí? No, no me puede hacer Ah sí, 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 sí Sí me hizo daño chicos Sí me hizo daño ¡Oh wow! ¡Se pasó! ¡Wow! Tenemos a la figura Encerrada aquí chicos Increíble Bueno, voy a dejar Que me desbarate Para ir al lobby Para ir por nuestra siguiente figura ¿Qué pasó compañero? Se fue volando ¿Vieron eso? ¡Wow! Se fue volando Bueno, yo me regreso solito Ya que figura No me hizo daño chicos Ahora Nos vamos Uy, este chico me cerró La puerta en la cara Ok, la abrimos Ahora lo que vamos a hacer chicos Va a ser ir para el área De los toboganes Pero antes de ir para allá Miren esto Dice Invite a un amigo Para conseguir una skin gratis A ver, vamos a intentar Aquí Bueno, ustedes le ponen invitar Y se supone Que ahí está chicos Le dan una skin Que por cierto Invité a Lunita Le quiero mandar saludos A Lunita Porque es una mega fan De mis videos Y la quiero mucho chicos Recuerden que si ustedes También quieren Que los salude Hay que apoyar mucho Los videos, ¿vale? Si son nuevos Hay que suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para ser parte De esta familia Tocinillo Y conseguimos Una bananita Glichada chicos Me la voy a poner Miren Que gracioso Está como de ladito Me ha encantado Y luego está chiquitita Está super cute Chicos Está muy Pero muy bonita Ahora vamos a bajar Por los toboganes Porque vamos a ir Por nuestro siguiente Morph Que esta banana Me ha encantado Chicos De verdad Vamos a agarrar Esta ganzúa Chicos Vamos a Uy si me tocó Ya vieron Burrito es muy agresivo Vamos a abrir aquí Chicos Necesitamos la tabla También La obtenemos Y la vamos Ir a poner Aquí mero Ok Pero recuerden Ir por las pinzas Si no No van a poder hacerlo Ponemos la tablita Cruzamos Y abrimos aquí Cuidado con la entidad Que ya me bajó vida Burrito Uy Quien apagó la luz Chicos Ok No 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 Entidad No Vengo en son de paz Vengo solamente por un Morph No te quiero hacer daño Y aquí está nuestro Morph Chicos Lo agarramos Y es Blue Uy La entidad me regresó al lobby Tenemos a Blue Realista Azul real Se llama Y está bastante épico Me lo voy a poner Vamos a ver Wow Miren eso Podemos ver La mitad del cuerpo de Blue Pero está algo extraño Porque miren Su pie está flotando Su otro pie no llega al piso Pero está súper cool Miren Arriba tiene Wow Tiene el pelo azul Es su cabellito Lo que tiene ahí Chicos Me parece bastante épico Probablemente Blue si tenga El pelo azul Muchachos Bueno Vamos a ir por nuestra Siguiente figura Este me ha encantado También Es que qué buena Actualización ¿No? Está súper cool La nueva actualización Vamos a venir Para el área De la alberquita Porque han quitado Gate Madness De aquí Chicos Miren Ya no está No sé por qué Lo quitaron Eso estaba cool Pero bueno Podemos entrar De aquí De la maquinita Azul Así que no se preocupen Entramos Y miren Aquí hay alguien Ay Es Cherry Chicos Esta persona Es Cherry Qué está haciendo Aquí Miren Me volvió A encontrar A Cherry Chicos Vean Me reconoció Si me reconoció Chicos Qué graciosa Se ve con el traje De Pink Y justamente Nosotros Vamos a ir a conseguir Ese traje De Pink Chicos Así de que Vengan por acá Vamos a venir Por acá Qué cool Que me encontré A Cherry Si no conocen A Cherry Chicos En la descripción De este video Le voy a dejar Su canal Sube videos De Roblox Y a veces Hago colaboraciones Con ella Y nos la pasamos Bastante bien Y sus videos Están muy Pero muy épicos Chicos Vayan a suscribirse Y digan Que van de mi parte Yo sé que les va a gustar Mucho su canal Y cuidado Con Finn Nuestra figura Está aquí Chicos La vamos a obtener Pero hay que tener cuidado Que Finn es rápido Y tenemos A Pink Esta está genial Esta está bien Pero bien épica Ahorita me la voy a poner Porque qué creen chicos Acá de este lado Miren Se está poniendo Los trajes Cherry Ahí se puso La bananita Acá de este lado Tenemos otra figura Donde está La buen Peppa Vamos a visitar A Pepita Aquí está Miren Así de sencillo Nomás giramos Y aquí está Nuestro último Morph Que nos hació falta Y se trata De Purple Wow Chicos Ok Me voy a poner aquí Me voy a poner a Pink Vean esto Está bien épica Aunque le sale la cabeza Medio extraño Como si estuviera Medio chuequita Porque el cuerpo está acá Y la cabeza está más al centro Y tampoco alcanza el pie Miren Ya notaron eso Que no alcanza El piecito de la persona Miren esto Camina con un pie Literal Aunque mueve El otro Solamente un pie Es el que toca Eso está increíble Esta skin me ha gustado Y tenemos A Purple Vamos a ver A Purple Miren Wow Como mueve Los brazos Chicos Como si estuviera Nadando Ahí tenemos Al Purple Y su alcantarilla Y esto está Bastante Bastante gracioso O bastante creepy No sabría Como decirlo Parece una televisión ¿No? Parece que está dentro O de un horno Pero no Sabemos que está dentro De una alcantarilla Y este me ha encantado Es que de verdad Chicos Todo lo que es relacionado Con los Rival Friends Me gusta mucho Miren como se mueve Este Y pues Ha llegado el momento De decidir Cual es nuestro favorito Chicos Tenemos una misión Complicada Porque me han encantado Todos Hasta la bananita Que no es de Rival Friends Me ha gustado mucho Chicos Vean esto Y camina de ladito Díganme en los comentarios Cual es su favorita Yo siempre digo Que es Blue Porque es mi personaje Favorito De los Rival Friends Pero En esta ocasión Voy a ser una excepción Creo que en esta ocasión No va a ser Blue Aunque me ha fascinado Mucho este traje En esta ocasión Me voy a quedar Con Pink Pink me ha encantado Mucho Es uno de mis personajes Favoritos También de los Rival Friends Y me ha gustado mucho La chica que le han puesto Porque parece De una caricatura Y me gusta mucho Su playerita rosita De verdad que me gustó Me encantó mucho Pink Aunque todos me gustaron Pero me quedo con esta Como mi favorita Díganme en los comentarios Cual ha sido la suya Chicos Y pues Ya están Los 5 Si fueron 5 Verdad Si 5 Morph De esta nueva Actualización Recuerda suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Si eres nuevo Y compartir este video Con gente que le guste Roblox Sé que les va a gustar Mucho chicos Bueno Yo me despido Estén pendientes al canal Porque va a haber Muchas muchas sorpresas Ya saben que los quiero mucho Y los veo en un próximo video Bye bye